Ante la escalada alcista de los productos alimenticios, ¿cuánto costará preparar una bichuela con dulces? Les diremos más adelante. Mientras, un grupo de suplidores del almuerzo escolar protestó este martes frente a la sede de Linavie para denunciar supuestas irregularidades en la licitación de alimentos para este año escolar. Los manifestantes explicaron que las condiciones que exige la institución para participar en las licitaciones son propias de una mediana empresa y no de un negocio pequeño, tales como contar con planta eléctrica y un menú complejo. El grupo, que está afiliado a la Asociación Dominicana de Industria Alimentaria, teme quebrar en caso de quedar fuera de los concursos. Nosotros no estamos en capacidad de hacer una inversión donde no se nos va a garantizar a nosotros el almuerzo a más de 700 raciones. ¿Cómo es posible que apenas dos semanas tenemos para nosotros entregar nuestra documentación, se nos exijan nuevos requerimientos, se nos cambie un menú? En tanto, Linavie se duró que han realizado cambios en el proceso de adjudicación para blindar las licitaciones acorde a la ley de compras. En medio de un atraco, un adolescente de 13 años fue herido de gravedad con un cuchillo para robarle un celular en lo que presenta un nuevo hecho, lo que representa más bien un nuevo hecho de la escalada de violencia delictiva que vive la comunidad de Pedro Bram, donde recientemente un joven murió apuñalado durante un asalto. Sandy Cuevas nos dice más. El atraco a mano armada, donde el adolescente fue sorprendido y posteriormente herido con arma blanca, ocurrió a menos de 500 metros de su propia casa. Y yo me paré corriendo y me va a leer y se fue en el motor acelerado. Mira cómo le pasó a ese niño, sin hacer nada, tranquilo ahí. No queremos que le pase a otra persona. El adolescente fue herido cuando se disponía a ayudar a un vecino a cargar madera. Ahí el atracador le exigió que entregara su celular antes de atacarlo con un cuchillo. El robo al menor de edad que mantiene consternada la comunidad de Pedro Bram es el más reciente de una ola de atracos que ha cobrado al menos una vida. Esa primera puñalada fue ahí en la... y después me lo asesinaron. Suero explica que su hijo Franklin Lora esperaba el transporte público para volver a su casa, luego de su jornada laboral cuando dos individuos a bordo de una motocicleta lo asaltaron y le quitaron la vida con nueve puñaladas. Porque él andaba con su bultico ahí, pensaron que era dinero. Ese era su cantinero de comida que llevaba. Los residentes de Pedro Bram aseguran que los asaltantes con más frecuencias usan la violencia y no distinguen ni edad de sus víctimas y atacan desde niños hasta ancianos. Hace unos 15 días me atracaron saliendo a las 6 de la mañana para el médico. 5 a 6 de la mañana no se puede andar, que andan atracando sin comparación. Nuestra comunidad de La Guayiga ha estado maltratada por los delincuentes y huérfana de lo que se llama autoridades. Según los comunitarios, debido al alto índice de delincuencia, se encierran en sus casas desde la nueve de la noche para no ser víctimas de los delincuentes. Sandy Cuevas, Noticias S&N.